¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, está bien, está bien. No voy a lastimarte. Soy uno de los buenos. Ya sabes, Chico Flash. Vi a Chico Flash en las noticias. Él lo viste de negro. Yo tampoco tengo eso muy claro. ¿Qué hay de ti? ¿Eres fan de Flecha Verde? ¿Quién me puso esto? Cielos, mejor cambiamos de tema ahora. Entonces, ¿sabes usar ese arco? Sí. Mi padre me enseñó. Papá, él debe haber hecho esto. Otra de sus ridículas pruebas. ¿Qué tipo de prueba? Quizás quiere que te mate. No los dejen escapar. Lo siento, tienen flechas más grandes. Gracias. Sí, te lo dije. Chico bueno. Ahora no es por ser entrometido, pero ¿cómo te llamas? No, ¿y qué decías de matarme? Estoy realmente en la Tierra. Hace tanto que quería estar aquí. Aunque no es como en la televisión, pero... ¿Por qué no puedo recordar cómo llegué aquí? Concéntrate. Recuerda. Buena idea. Ve. Ten cuidado. Cuidado, Superboy. ¡Queman! ¡Queman tanto como tú, nena! Gracias, Wally. Eso fue muy dulce. No tan dulce como tú, Bombón. ¡Madura! Equipo, repórtense a la sala de misiones. ¡Pertenezco a un equipo! ¡Tengo amigos! Y un Superboy que podría estar... Necesito encontrarlo. ¡A ellos! ¡Hola, equipo! Quizás están fuera de mi alcance.